Mezcla bicarbonato con cáscara de naranja y te aseguro que sanará estas 14 enfermedades. Escogimos cáscara de naranja por sus multitudes de propiedades, ya que posee 10 veces más vitamina C que sus propios jugos. Tienes antioxidantes, fitoquímicos y flavonoides, llena de vitaminas y minerales, es antibacteriana y antiviral, digestiva, antimicrobiana y también antiinflamatoria. Llena de fibra dietética, hace de la cáscara de naranja un poderoso remedio. Al unirlo al bicarbonato, lo hace aún más potente. Acomódese que a continuación le vamos a decir los 14 beneficios y lo más importante, cómo preparar este poderoso remedio y cómo consumirlo correctamente. Primero, un saludo a todos y todas. Sean bienvenido a este su canal. Les invito a suscribirse y comparte este video en tus redes sociales y entre tus familiares. Vamos de inmediato a decirle los 14 beneficios. Luego que le diga los beneficios, vamos a hacer la preparación. No se nos vaya, no se pierda este interesante e importante video. El primer beneficio es para tratar la gripe y resfriados. Calma la tos y el dolor de garganta. Por ser antibacteriano, antiviral, antimicrobiano y por su alta cantidad de vitamina C. Ya mencionamos que la cáscara de naranja tiene 10 veces más vitamina C que su propio zumo. El beneficio número 2 es que ayuda a elevar las defensas por su vitamina C. Recuerde, tenemos que tener buenas defensas. Tenemos que alejarnos de la gripe con esta situación que estamos viviendo y mantenernos bien sanos. Beneficio número 3 es que ayuda a curar enfermedades respiratorias como el asma, bronquitis, descongestionamiento, las alergias y ayuda a expulsar flemas acumuladas en los pulmones. También limpia los pulmones. Número 4, previene el cáncer de los pulmones. Número 5, la mezcla de cáscara de naranja y el bicarbonato. Alcalanizan el cuerpo ya que ambos ingredientes son alcalinos. Número 6, para la mala digestión. Ambos ingredientes son muy buenos digestivos y antiácidos para tener una buena y perfecta digestión. Número 7, esta bebida evita el síndrome de colon irritable, como la diarrea y los trastornos inflamatorios. Número 8, es calmante y le brinda efectos positivos a la flora microbiana que protege el intestino. Número 9, ayuda a perder peso ya que es alto en fibra y bajas en calorías. Cuenta con propiedades desentoxicantes que ayudan a bajar de peso rápidamente. Número 10, mejora la piel, minimiza las manchas y combate los radicales libres por su alto contenido de vitamina C y los antioxidantes. Número 11, ayuda a eliminar el dolor muscular. El beneficio número 12 es para bajar los niveles de colesterol por su alto contenido en antioxidantes. Número 13, para los dolores del hueso, regenera los cartílagos y quita la inflamación que es lo que produce el dolor del hueso o decir el dolor en el cuerpo. Número 14, ayuda a controlar los niveles de azúcares en la sangre y controla la diabetes tipo 2. Número 14, también es saludable para el corazón ya que baja los niveles de colesterol. Tiene poder de destapar venas atacadas por grasa de colesterol. Pero son muchísimos los beneficios para que no hagamos un video largo. Cualquier pregunta me la hacen en la caja de comentarios. Vámonos enseguida a hacer la preparación como están mirando aquí. Lavamos bien una naranja, la pelamos, están bien desinfeltadas. Ahora lo que vamos a hacer, que la vamos a licuar, va a herver agua y va a coger un vaso de agua hervida y la deja enfriar. Esta es la parte importante de la cáscara de naranja, como están mirando ahí, la parte blanca. Es muy importante, muchas personas no tienen la idea que la cáscara es mucho mejor que el jugo de naranja. Si usted acepta el remedio, le aseguro que se mantiene saludable. La cortamos toda y la vamos a licuar en el vaso de agua previamente hervido y luego lo licuamos. Ahora la ponemos en el vaso de licuadora. No se nos vaya, que esto es un remedio. Usted nunca lo ha visto, como se prepara. Luego viene el bicarbonato de sodio. Ahora agregamos el vaso de agua previamente hervido. Ahora licuamos. Listo. Ya estamos listos. Ahora lo que va a necesitar es un frasco con su tapa, un frasco de vidrio. Y vamos a poner el remedio dentro del frasco. Es un remedio bien concentrado. Ya está listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, el modo de uso, como lo va a usar. Mira, este es un remedio bien concentrado, como lo está mirando ahí. Miren, como si fuera una gelatina. Lo ponemos en agua. Debe tener el agua previamente hervida y fría o tibia. Puede estar un poquito tibia. Y el siguiente paso, ahora sí, vamos a poner, vamos a mostrarle un cuarto de cucharada de bicarbonato de sodio. Esta es una cucharita pequeña, así que un cuarto de cucharada solamente lo movemos. Y le garantizo que este remedio le va a sanar todas las enfermedades que le mencionamos y muchísimas más. Va a limpiar su cuerpo. Y como lo va a hacer, lo va a hacer por 20 días, en ayunas, por la mañana, una cucharada. Este remedio le va a durar. Y lo guarde en la nevera. No olvide que debe ir en la nevera. Se tapa bien y luego se lleva a la nevera. No lo deje de hacer ni un solo día. Lo va a hacer en ayunas. Y verá que usted se va a sanar de toda esta maleza. También, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, debe mantenerse y procurar mantenerse. Que no me le dé gripe para que no tenga ningún problema, tenga sus defensas altas. Por eso escogimos este tremendo remedio. Es lo mejor que yo puedo recomendarle. Así que no olvide compartirlo con sus familiares, con sus amistades, con todo el mundo. Para que contribuya y sane otra persona. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós, mis amigos. Mucha salud.